Estados Unidos sigue de cerca la evolución de las masivas demostraciones y violentas protestas en Nicaragua que dejaron un saldo de más de 30 personas muertas, en su mayoría estudiantes, además de millonarias pérdidas económicas. Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo a la voz de América que para normalizar la crisis es indispensable que se encuentre y juzgue a los asesinos lo más pronto posible. Bueno, tenemos que primero investigar todas las muertes, que las personas que han fallecido han sido heridas por el gobierno de Nicaragua. Tenemos que una corte y investigadores humanitarios puedan llegar a Nicaragua a hacer las investigaciones. Pero insistió en que la solución a la disidencia debe ser pacífica. Tenemos que tener diálogos con las personas que están en contra del gobierno y al fin tratar de mejorar las instituciones democráticas de Nicaragua. No obstante, el gobierno nicaragüense está obligado a garantizar las libertades básicas a sus ciudadanos, dijo la congresista republicana Ileana Rosletinen. Nosotros estamos diciendo elecciones democráticas, separaciones de poderes, libre expresión de ideas, esas son condiciones básicas para una democracia, porque el pueblo de Nicaragua quiere respirar libertad, quieren respirar democracia, quieren respirar todos los derechos humanos. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró estar dispuesto a negociar con sus opositores. Está pendiente la instalación de un diálogo que tiene que ver con la justicia, en relación con estos hechos condenables que se han producido. Defensores de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía Nicaragüense una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua por la muerte de al menos 34 personas durante la pasada ola de protestas. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.